¡Allí estamos con la final de los Juegos de los Mayores! Pueden picar en cuenta, ya les cuento, ya les digo, la casaca número 431, casaca de Racing Club, que pertenece a Juan Cruz de Bolsi. ¿Quién está? Ahí lo vas, la casaca del Cumba, Santiago Romén, con el número 35, 436, donde el SDRT evolucía aquí en la pampa. ¿Quién está? ¿Quién está en la discusión? Para el 914, la casaca de David Ricardo Vera Pontaña, casaca de Ángeles, casaca cordobesa. A ver, a ver, también apareció el número 75, la clínica de Escritura, casaca de Marina, con el número 912, la casaca de Milidad Notaza, casaca de Ángeles, casaca de Ángeles. Y con el número 132, ahí con el rey y sobre el lado, casaca de Milita de Mar de Plata. Se va a caer la chapa con el número 1, cuando crucen la guía de sentencia. Ahora, ahí se cayó la chapa. Y entonces, y entonces nos preparamos para que se vire. Se vire el último tenido de campana. Se va a venir el último grito de torneo. Se va a venir la última vuelta, el último festejo. Aquí está la campana, que suena la arca. ¡CUNDA! ¡El Cunga, el Cunga, el Cunga! ¡Sancha de Rúmeles! ¡Tenido en punta y allí se viene! La casaca mafiana, la recta principal, a buscar la línea de sentencia. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!